Música Nosotras somos Mujeres Santanderianas y es una asociación donde nosotras nos unimos para mostrar un poco más la tradición del tejido y la fibra natural, que es como lo que queremos complementar en esta feria como algo muy diferente, algo innovador, pero también un poquito con historia. Música Hay madres cabezas de hogar, hay tejedoras de... o sea como te digo es una tradición que nace allí de los guanes y pues nosotras queremos como mostrar que esa tradición no se vaya a acabar porque pues es muy bonito mostrar los tejidos que ellas hacen. En esta asociación estamos contando como con seis tejedoras por el momento, pero ya estamos hablando de unas 20 que se están capacitando con nosotras para mostrar un poquito más el procedimiento del tejido, los tipos de tejido y entre otras cositas más que estamos como diseñando. Música Ha sido enriquecedora a la hora de mostrarle a los clientes internacionales y nacionales el producto, que lo vean, que lo toquen, que vean como en qué fibra está hecho, qué tejido son, o sea les causa curiosidad y eso es como bonito mostrar. Listo, nosotros estamos en redes sociales como Forella Shop y también la página www.forellachop.com Hola, nosotras somos de la marca Forella Shop y queremos dar un saludo a Bots Move. Música Nosotros somos una empresa que diseñamos y maquilamos a otras marcas, somos una empresa amigable con el medio ambiente, nuestras plataformas son hechas en madera reciclable, trabajamos la palma de Iraka y bueno, estamos aquí porque queremos que nos conozcan, conozcan nuestro proyecto, conozcan nuestra fábrica y todas las cosas maravillosas que le brindamos a todas estas mujeres porque solo es exclusivo para mujeres. Música Nosotros estamos ubicadas en Barranquilla, somos más de 18 personas que estamos en un negocio familiar, mis hijos, mi esposo, mi persona y bueno, y nuestros trabajadores que son la mayoría artesanos de allá de la región atlántica. Música Estamos en Instagram, que somos una empresa que maquilamos, que trabajamos y estamos muy pendientes sobre el tema del medio ambiente. Lo hemos logrado aquí porque las personas que se nos han acercado, los clientes nuevos que hemos captado, han estado muy contentos con nuestro producto, con nuestra calidad, con nuestro servicio. Bueno, estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Rachele Shoes, así aparecemos en todas las redes sociales. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Rachel, soy la creadora de la marca Rachele Shoes, un saludo muy especial para Vox Moon. Música Esta es el Observatorio de Diseño 1, que es sobre cuero, calzado y marroquinería. En esta se hace todo un proceso de diseño frente a este tema, que se empieza desde la investigación hasta el prototipado. El programa de diseño industrial tiene demasiados enfoques, en este el enfoque de calzado, la gracia es crear una colección de diseño, desde el principio del estudio de tendencias, el estudio de usuarios, el análisis de todos ellos, la conceptualización con las tendencias que manejamos, en este caso manejamos las tendencias de fashion snoops, cada colección de diseño tiene uno de los sentimientos principales, en este caso manejamos tres, reflejadas en cada uno de los puntos del stand. Como tal, la colección cuenta con seis pares de zapato, un zapato icónico, dos pares de zapatos de tendencia, tres pares de zapatos comerciales, que es como la línea común del mercado, más elementos, dos elementos de marroquinería y elementos accesorios. En nuestra clase contamos con el profesor Alfonso Borges, Francesca Lozano y Camilo Galán, que ellos ya tienen conocimientos en el mundo del calzado y la marroquinería, y desde contactos que tienen ellos accedemos a fashion snoops, que ellos investigan cuáles van a ser las tendencias de moda para cada siguiente año. Por ejemplo, en este caso trabajamos sobre otoño-invierno 2022-2023. Nos pueden encontrar en Instagram como observatorio de diseno. Esa es como la red social principal del taller, en donde se van mostrando las muestras semestre tras semestre, la etapa de bocetación, la etapa de prototipado, se sube en la sesión de fotos con los modelos, y en general el desarrollo del proyecto se va mostrando en nuestras redes sociales. Nosotras somos estudiantes del programa de diseño industrial de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Bogotá, y les queremos mandar un saludo a Vox Moos. Después de la pandemia no es hablar volvemos, todo es nuevo, es un encuentro nuevo. Entonces mirar al empresario, mirar sus dolores, lo que pasa, lo que precisa, cómo podemos ayudar, no es solo vender, no es solo presentar productos, pero el calzado, la marroquinería, la moda en el mundo es una gran familia. Nosotros de Brasil que trabajamos con insumos, entonces es algo que se tiene que tocar. Los insumos tienen que ser tocados. Cueros, textiles, bueno, laminados, de todo. El toque humano, el toque de la mano es fundamental para mirar cómo es el producto. Entonces la vuelta para nosotros es, wow, excelente. Acá, bueno, tenemos un espacio donde podemos hablar mucho de sostenibilidad porque tenemos un espacio con productos increíbles, hechos de reciclados, o que sean reciclados o hechos de materias primas renovables, que es un lujo para nosotros. Empezamos esto a dos años, en el inicio de la pandemia en Brasil, y ahora estamos como con 40% de los productos acá en InspiraMais en la feria, con materiales hechos para sostenibilidad. Pero cuando hablamos de colores, estamos hablando con mucha fuerza de los rojos, hablando de los dorados, y hablando de colores muy calientes para la temporada. Entonces si tiene que apostar en algo, busca colores. Y si hablamos de padronajes, botas de montaña, y zapatos de dama con tacos altos, pero confortables, con estructuras. Volvemos y volvemos también a las fiestas. Bueno, un consejo, mire sostenibilidad con mucha fuerza. Ese es el camino del futuro. Hola, yo soy Marné Carminati, diseñador brasileño. Un gran saludo a BoxMove. Gracias.